Este 25 de julio, autoridades del partido, el gobierno y la Asamblea Nacional del Poder Popular saludaron los 508 años de la fundación de la ciudad de Santiago de Cuba. A propósito de la fecha, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, felicitó a los habitantes de esa urbe. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario cubano se refirió a las fiestas populares que celebran la efeméride y adelantan la llegada del 26 de julio. Por su parte, el presidente del órgano legislativo cubano, Esteban Lazo Hernández, agradeció a Santiago por su heroísmo, su rebeldía, su historia, su firmeza y su patriotismo de siempre. Asimismo, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el miembro del Comité Central del Partido y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, extendieron la felicitación a los residentes en la ciudad héroe.